Este fue justo el lugar En el que empezaste a amar Parece que fuera ayer Cuando me diste Una oportunidad Hoy tu almohada no te abraza al despertar Es mi cuerpo el que se funda en su lugar No, no me digas que ya no sé Sé que con el tiempo te queré No miras con tu vara lo que yo no sé Sé más paciente Y deja el tiempo al fin correr No, no me intentes olvidar Fue el destino y nada más Que nos acerca sin saber Si perderé O si al final Con el tiempo Te querré No, no me digas que ya no sé No, no me digas que ya no sé de despertar, es mi cuerpo el que se funde en su lugar, no, no me digas que ya no, sé que con el tiempo te querré, no miras con tu vara lo que yo no sé, sé más paciente y deja el tiempo al fin correr, no, no me intentes olvidar, fue el destino y nada más que nos acercas y saber si perderé o si al final con el tiempo te querré. Y con el tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo te querré. Y con el tiempo, y con el tiempo, y con el tiempo te querré.